...medidas, como también lo fue el dólar agro, que tuvo diferentes impactos en las distintas economías regionales. Habla de la vocación que hoy está teniendo el gobierno nacional para atender a los distintos sectores productivos, para escucharlos. En lo personal de los ocho años que llevo acompañando al gobernador, el 10 de diciembre se cumplen ocho años, es la primera vez que me toca transitar con un gobierno que tiene un oído puesto en todas las economías regionales, que generamos en conjunto herramientas para las economías regionales, y esperemos que sirvan para que el sector productivo sanjuanino pueda seguir apalancando sus proyectos y haciendo crecer la economía, como lo hizo el año pasado en un 5,9% en medidas en términos del PBG, y que pueda de esta manera seguir generando oportunidades para todos los sanjuaninos. Bueno, en la provincia recordemos que hemos tenido un crecimiento en los últimos años de la cantidad de pymes. En el caso de las micropymes fueron las que más crecieron, pasando de 15.900 aproximadamente a 17.600. En total tenemos 18.400 pymes. Entonces entendemos que la mayoría debería tener alcance a estas medidas, si bien aún resta la letra fina de cada una de estas medidas, lo que está buscando cada una de ellas es poder tener el mayor alcance posible. A nivel país se habla que la primera medida tiene un alcance para 515.000 empresas aproximadamente, unos 4 millones de puestos de trabajo y en ese sentido creemos que en la provincia de San Juan, la mayoría de las pymes van a poder tener acceso a estas medidas.